Muchísimas gracias, Catherine, por compartir tu experiencia. Mi nombre es Inmaculada Ejido y voy a encargarme de moderar esta mesa redonda. Además de Catherine, permítanme que les presente a las personas que la componen. Está Nuria Delgado, que es la directora del Instituto de Educación Secundaria Arcipreste de ITA, de aquí de Madrid. También Irene Louro, que ya es directora del Agrupamiento de Escuelas José Afonso Loures. Tenemos a Miguel Ángel Santos Guerra, catedrático emérito de la Universidad de Málaga. Y a Mariano Fernández Enguita, catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, emérito también. Bueno, me gustaría, aunque no hago una presentación larga de todos ellos, ya saben que tienen toda la información en el programa, me gustaría comenzar invitando a Nuria y a Irene a que nos cuenten en unos minutos un poco la experiencia de su centro, de sus escuelas. Antes de nada, bueno, dar las gracias por la invitación a la Fundación. Bueno, yo me he acompañado de unos dibujos de mis alumnos y un poco por contextualizar, porque voy a ir muy rápido. El IES Arcipreste de ITA es el único instituto público del barrio de Entrevías. Es un barrio que está en el distrito de Puente de Vallecas, aquí en Madrid. Está pues a un cuarto de hora de aquí en coche. Y es una de las zonas más desfavorecidas de Madrid, de la comunidad. O sea, tiene la renta per cápita de las más bajitas y la tasa de paro de las más altas. Sufre todavía las consecuencias de la droga de los tiempos de los años 80. Y aunque es un barrio muy trabajador y un barrio, bueno, pues muy humilde, tenemos muchas dificultades en el entorno. Es muy complicado abrir un negocio allí, poner una empresa. Bueno, entonces, es el único instituto público del barrio. Tenemos, bueno, ahora mismo ha cumplido 53 años. Es uno de los institutos que están en el Plan Impulsa de la Comunidad de Madrid, que antes ha estado el señor Juan José Nieto aquí explicándolo. Y es uno de los centros elegidos, pues, por su dificultad, por su especial dificultad, para ser dotado con algunos recursos más, hasta en la medida de lo posible, por la consejería. Bueno, además de las enseñanzas, tenemos unos 600 y pico alumnos presenciales en la educación secundaria obligatoria y en bachillerato. También formación profesional de peluquería y estética. Y tenemos también bachillerato de adultos, de personas adultas que vienen por las tardes. Es semipresencial, pueden estudiar a distancia. Con lo cual, el centro está abierto hasta las nueve y media de la noche. Y eso nos permite, bueno, pues, hacer muchas actividades, ¿no? Llegar a varias cosas. Además, bueno, pues, hace ya cinco años lo hicimos centro, instituto deportivo, se llama el programa. Está en un parque forestal, en el parque forestal de Entrevías. Y las instalaciones, bueno, pues, son bastante por encima de la media de la Comunidad de Madrid, sobre todo, pues, porque el entorno lo permite. En cuanto a, bueno, pues, instalaciones deportivas, básicamente. Consideramos que no estábamos preparados para asumir el programa bilingüe. Bueno, tenemos que aprender primero a hablar en castellano y a escribir en castellano y a leer en castellano. Y después, bueno, pues, ya vendría todo lo demás. Pero sí que podíamos asumir un programa deportivo que, de alguna manera, permitiera un ocio saludable, una actividad física y deportiva y que los niños, los alumnos, en lugar de estar por las tardes fuera en la plaza, en la calle, pudieran estar dentro del instituto, utilizando la biblioteca, etcétera, etcétera. Bueno, las familias son familias, bueno, hay familias normalizadas, pero también hay familias en riesgo de exclusión social. Hemos llegado a tener 20 nacionalidades y hemos llegado a tener un 70% de etnia gitana, en primero de la ESO. Ahora mismo rondaremos como el 25%, más o menos, de etnia gitana porque el centro ha crecido. Como digo, es el único instituto público del barrio y, bueno, pues, el alumnado y las familias son las que son. Al venir familias del otro lado de la vía, de otros barrios, pues, hemos conseguido crecer y hacer una educación inclusiva, que es en lo que creíamos y seguimos creyendo. Bueno, he traído la presentación un poco, quería, es posible pasar la siguiente diapositiva. No tengo yo el... Es este, ¿verdad? Vale, bueno, simplemente mis alumnos se ven así, ¿no?, en clase y, como digo, bueno, pues, 20 nacionalidades. Hay ya muchos niños, muchas niñas que han nacido en España pero tienen sus nacionalidades de origen, mucha inmigración. No tienen referentes claros en sus familias. Tienen, bueno, pues, muchas dificultades. Lo vimos en la pandemia, claramente. Cuando llegamos a Semana Santa y ya, bueno, pues, primeras vacaciones confinados, haber puesto en marcha una escuela a distancia con la plataforma Moodle, al tener ya aulas virtuales de Duca Madrid, de la consejería, pues, podíamos perfectamente afrontar el reto, pero fue muy duro. Bueno, ¿qué voy a contar aquí a todas las personas que estáis escuchando? Bueno, pero es verdad que cuando nos dieron las vacaciones y nos quedamos todos en casa de vacaciones nos enteramos de que estaban pasando hambre las familias. Muy bonito el vídeo que nos habéis mandado. Gracias por los ánimos, profe, pero no tenemos para comer. Son familias que muchas trabajan en mercadillos ambulantes y al estar cerrado todo no podían subsistir. Entonces, bueno, empezamos a movernos, la red a través del barrio e intentamos como escuela ayudar en lo que pudimos, pues, básicamente, para que el reparto de las cajas de comida, de fruta, lo que pudimos, bueno, pues, llegara a hacer una responsabilidad increíble porque tenías que hacer un ranking a ver quién necesitaba más, ¿no? Y era muy difícil, muy complicado. En cualquier caso, fuimos conscientes, realmente, de lo que es ser pobre, de lo que es ser humilde y de la dureza, ¿no? Entonces, ahí nos dimos cuenta de que la escuela pública es la que iguala a todos, ¿no? Pues, un poco, yo creo que en estos contextos de pobreza y de dificultad se puede hablar del concepto de lo privado, en el sentido griego, ¿no? Privado, en el sentido de carente, y como en una casa adentro, pues, hay niños que no tenían un jardín al que salir o una terraza grande en la que tomar el aire o donde hacer ejercicio, y en ese momento nos dimos cuenta de que la escuela era donde los niños son iguales, la escuela pública, ¿no? Y, bueno, perdón, no sé qué he hecho con él. Las familias, bueno, como digo, muchas familias están en riesgo de exclusión social, pero ya llevamos unos, pues, tres años, más o menos, que tenemos familias que han venido del otro lado de la vía, del tren, me refiero, y son, bueno, pues, profesores, médicos, como los profesores. Esa familia que vemos en el dibujo está fuera del centro, ¿no? La dibuja una familia feliz, pero nosotros intentamos que las familias vengan al centro, que lo sientan suyo, que sientan que es su centro, que tengan ese sentimiento de pertenencia, que se les abran las puertas del centro, se les escuche, se les dé un espacio, un lugar, que vean que es su instituto y que sus hijos nos los dejan allí porque confían en nosotros. Casi más horas allí despiertos que en casa. Este sábado pasado, sin ir más lejos, el día 4, hicimos la jornada de puertas abiertas, no solamente jornada de puertas abiertas de cara a la admisión del año que viene, los niños que vienen de los colegios de primaria, porque estos, mis alumnos, tienen entre 12 y 18 años. No solamente para los colegios, para el barrio. Entonces, bueno, pues, vienen asociaciones, instituciones, personal del centro de salud, del centro del polideportivo, vienen, bueno, vecinos y, lógicamente, familias, padres y madres de alumnos. Algunos, bueno, pues, a organizar actividades para recaudar algunos medios para los viajes de estudios y un día de convivencia, un día para que, de alguna manera, nos vean a todos juntos, a sus padres que están en casa, a los profesores, los alumnos, los vecinos, el Club Volei Playa Madrid, porque al ser un instituto deportivo tenemos varios deportes, pero el más emblemático es el volei. Tenemos una pista de volei playa, como digo, yo siempre no es un arenero, es una pista oficial de volei playa y, bueno, pues, de alguna manera, reunirnos allí a todos y que se den cuenta un poco de que el centro es suyo, de las familias. Nos hizo mucha, nos sorprendió mucho cómo nos ven a los profesores y al personal de administración y servicios, porque somos muy variopintos, muy variados, algunos no tienen ojos o muchos no tienen ojos, no tienen cara, pero todos tienen, ahí están retratados mis compañeros y mis compañeras. Y, bueno, de alguna manera te das cuenta que eres un referente. Te ven, muchos de nuestros alumnos nos ven muy raros porque piensan tú tienes la edad de mi abuela y tienes tres niños, soy madre de tres niños de la edad de mis alumnos y, sin embargo, tienes la edad de mi abuela, como qué tarde tenéis los hijos, qué tarde sois madres, qué raros vestís, que, bueno, de alguna manera nos ven diferentes, nos ven y lo bueno es que al tener tanta nacionalidad, etnias diferentes, pues, de alguna manera, lo entendemos como riqueza, lógicamente, la diversidad y en la escuela, pues, son iguales, somos todos iguales, ¿no? En cuanto a la convivencia, bueno, pues, además de tener un decreto de convivencia marcado por la Comunidad de Madrid, lógicamente, por la Consejería de Educación, decreto 32, actualmente, el plan de convivencia sí que lo elaboramos en el instituto entre todos, con todo el consenso de la comunidad educativa. De tal manera, nos hemos dado cuenta de que para poder hacer cumplir las normas y poder haber un clima de convivencia en un sitio con toda esa diversidad y todas esas edades tan delicadas y tan sensibles, tienen que creer que esas normas son suyas, tienen que creer que el instituto, el centro es suyo, las normas las han creado ellos, se han puesto de acuerdo y al asumirlas como suyas, lógicamente, es mucho más fácil cumplirlas, más que como una imposición. Bueno, es un tema complicado y finalmente, no sé cómo voy terminando, esa es una de las vallas del patio del recreo, tenemos ahí una hoca en el suelo dibujada, se ve una de las vallas de volei y playa y de las redes, perdón, los postes y las redes y tenemos en la valla la frase famosa de Malala diciendo, bueno, pues que no hay un arma más poderosa en el mundo que una niña con un libro en las manos, entonces, bueno, creemos eso, la idea del concepto de educación que ellos se den cuenta, el símbolo del libro es simplemente un símbolo, que se den cuenta de que la educación, el estar allí en el instituto, son oportunidades que se les abren y que son los que les van a hacer tener las mismas opciones que cualquier otro niño de Madrid, esa es la cuestión, ese derecho fundamental que en nuestra constitución española en el artículo 27 nos dice que todos tienen derecho a la educación, no los españoles, todos tenemos derecho a la educación, el que ha nacido con muy malas cartas, con muy malas oportunidades también, eso hay que hacérselo creer a ellos, se tienen que dar cuenta, hay familias que no piensan que la educación es un derecho de sus hijos, eso es lo que llama la atención, la mayoría lo creen, la mayoría piensan, quieren que sus hijos estudien y sean más que ellos, vivan mejor que ellos, pero aunque cueste creerlo hay familias que no viven ni en el siglo XXI ni en el XX y casi ni en el XIX, están en su realidad, no consideran que la educación sea un derecho de sus hijos y yo siempre pienso no lo saben, no es que no lo crean, es que no lo saben que lo es y se tienen que dar cuenta de que el centro es suyo y la escuela es suya, pero bueno, más o menos, muchas gracias. Muchas gracias, Nuria, Irene, buen día. Buenos días, gracias a todos, a la organización también y quiero agradecer sobre todo a mis profesores de la Universidad Católica por la oportunidad de darnos y permitir que estuviéramos aquí y además lograr con nosotros un recorrido ley. Tengo una aplicación, una presentación, dice la oradora, porque somos una escuela en movimiento, somos una serie de colegios con alrededor de 2.300 alumnos, somos seis los colegios, es una ciudad cerca de Lisboa, a 12 kilómetros, pero con realidades diferentes a las de Lisboa, con el 35% de alumnos con necesidades especiales, económicas, familias con escasos recursos, 9% de nuestros alumnos tienen necesidades especiales y el 3% de los alumnos son considerados alumnos vulnerables. Yo diría que son niños con desprotección familiar, también tenemos una comunidad de alumnos extranjeros y cómo hacer todo ello, cómo aunar las distintas necesidades, este es el reto. Éramos un colegio que sabíamos lo que queríamos y queríamos un colegio para todos. Sin embargo, en 2019 alguien nos retó que fue el profesor Keirós, nos retó a un reto que queríamos aprovechar y ahí estábamos, listos para aprender. Así, reunimos un equipo, un equipo que representase a todos en la escuela y que representase a todos los niveles de enseñanza, porque tenemos desde tres años hasta ochenta años, porque tenemos incluso alumnos en enseñanza nocturna, es decir, lo que llamamos escuela de segunda oportunidad, por eso es tan diversificado nuestro tipo de enseñanza con una comunidad exigente y diversa. Este equipo se formó en la universidad y todos juntos logramos analizar, reflexionar e integrar a toda esta comunidad en esta nueva filosofía de una escuela de todos y para todos. Ahí nos transformamos en una escuela en la que nadie se queda atrás, se queda rezagado, nadie. en esta construcción y con esta comunidad diversificada era necesaria la participación de todos, que todos dieran su opinión, incluyendo a profesores, funcionarios, padres, alumnos. Esta participación con un liderazgo compartido que facilitase otros rumbos fue necesario a través de reflexión interna y conocimiento y esta confianza en el conocimiento y reflexión que se hizo en conjunto con nuestros líderes, mentores, orientadores y que logró que hiciéramos este camino. Por ejemplo, la escuela, el colegio secundario, la enseñanza secundaria, tiene a nivel diurno 700 alumnos, pero este año solo tuvimos un único procedimiento disciplinario, es decir, somos una escuela tranquila y que posibilita un aprendizaje fuerte. Este liderazgo compartido solemos decir que nuestra escuela, a pesar de ser muy grande, es como un puzzle, un puzzle en el que año tras año tenemos que rehacerlo, porque entre 30 y 40 profesores son nuevos, nuevas familias, nuevos alumnos, nuevos funcionarios y al inicio de cada curso lo recibimos a todos, les informamos sobre cómo trabajamos, hacemos formación interna, compartimos esta formación y logramos así, de una forma casi silenciosa, sin que se note, logramos transmitir esta filosofía, esta formación ley. esta gestión se transformó en liderazgo, porque este proceso sabemos que ha sido poco a poco, no fue fácil, pero yo en mi día a día concibo esto y consigo liberarme de aquello que yo hacía, que era la gestión o gestión administrativa y ahora me he transformado en líder pedagógica y los alumnos son el centro de mi atención. Yo, junto con mi equipo, cuando digo, cuando hablo de mí me refiero a todo el equipo, porque todos somos fantásticos, ¿no? Es imposible una escuela sin un equipo que trabaje de forma conjunta y poner más atención a quienes más nos necesitan, para nuestros alumnos pero también para toda la comunidad. Desarrollamos áreas que eran necesarias a partir de la comunidad. La comunidad con una nueva comunicación, una nueva forma de comunicar. Desde 2015 a través de un liderazgo y un proyecto gubernamental, a través de líderes innovadores, hemos logrado una nueva forma de comunicación que nos ayudó mucho durante el COVID en la pandemia, porque las cosas fueron mucho más fáciles a través de nuestro método ya desarrollado desde 2015 y logramos de un momento a otro cuando necesario comunicarnos con toda la dirección, ¿no? porque en mi ciudad en Loures pues hubo incluso problemas de diversa índole y yo desde por la mañana lograba enviar mails de forma muy rápida porque tenemos capacidad de comunicación de información e informar a todos con un clic del dedo y tuvimos que trabajar claro todo lo que es la gestión curricular porque es muy importante la apropiación del currículum lo hemos vuelto más importante y también hemos logrado enfatizar la diversidad de la oferta educacional los alumnos de bachillerato no tienen barreras a no ser el ministerio de educación porque los alumnos tienen que elegir una serie de asignaturas etcétera pero a partir de ahí pueden elegir a nivel de escuela a nivel de colegio todas las asignaturas pero claro sabemos que ha sido un camino lento complejo pero en este momento en nuestro colegio le damos prioridad a la formación y centrado en los alumnos son los alumnos los que debaten con nosotros los criterios de evaluación no somos nosotros los que los imponemos son los alumnos los que los sugieren y finalmente lo que nos enorgullece trabajamos en proyectos y en este momento hemos ganado un premio y estamos en una nueva fase con un centro con la ayuda de un centro tecnológico para nuevos equipos en la escuela nuestros colegios ya están los edificios envejecidos es un colegio construido en 1954 cuando llueve tenemos goteras en las clases pero el próximo año tendremos ya una remodelación casi completa y trabajar el día a día es duro pero hemos logrado éxito educacional que lo muestro aquí con gran orgullo estos son algunos de nuestros proyectos hemos tenido como digo un recorrido continuo un aprendizaje continuo y todos los años nos centramos en un nuevo proyecto destaco algunos a través también de la universidad católica otros proyectos son el ECABED con la intervención del profesor Almeida un proyecto que nos va a hacer evolucionar en este currículo educacional y teniendo en cuenta también centros nuevos que quieran colaborar con nosotros podría también analizar o evaluar nuestra institución en algunas áreas como aquí están nuestro punto fuerte es la falta de abandono escolar tenemos éxito escolar y lo menos fuerte es la falta de reconocimiento por parte del gobierno en cuanto a nuestra profesión como docentes en Portugal en este momento estamos atravesando una mala época con huelgas porque no se reconoce a los profesores como profesionales y sin embargo tenemos esperanza y por ello nuestra educación integral lo hemos logrado en nuestra escuela desde 2019 y nos hace más fuertes nos hace ser un pilar una columna para nuestros alumnos gracias bueno como en esta mesa hablamos de la comunidad educativa nos ha parecido que era interesante dar voz al final a los protagonistas reales de la comunidad educativa que son los estudiantes tenemos un vídeo cortito de una exalumna Mara Laguna ella estudió ESO y bachillerato en dos institutos diferentes de Leganés aquí en Madrid después hizo un grado un máster en biología y ahora mismo está terminando su tesis doctoral en el centro de astrobiología y ella nos hace un pequeño comentario sobre las diferencias que notó en esos dos institutos en los que hizo la etapa de secundaria lo vemos buenos días mi nombre es Mara Laguna y aunque ahora estoy al final de mi recorrido académico terminando mi tesis doctoral cuando pienso en cómo empezó todo y en por qué estoy hoy aquí pues es inevitable que recuerde mi época de instituto personalmente siempre tuve las ideas muy claras siempre supe lo que quería hacer cuál era el camino que tenía que seguir para lograrlo y estaba concienciada de que lo que debía hacer era sacarle las notas y estudiar y además yo tuve la suerte de tener un entorno seguro en casa estable y bueno sé que estas dos circunstancias la claridad de ideas y el tener un entorno en casa que sea propicio pues no se dan tan comúnmente como sería deseable tal vez pero creo que cuando se dan necesitan estar acompañadas de un buen entorno en el centro de estudios para que el alumno pueda desarrollarse correctamente y explotar su potencial personalmente tuve la oportunidad de estar en dos centros diferentes uno para estudiar la ESO y otro el bachillerato y mi experiencia en cada uno de ellos fue bastante diferente y ahora pues es con el tiempo creo que eso se debió a las diferencias del trabajo del equipo directivo entre uno y otro veo que el trabajo de dirigir un centro es algo bastante ingrato porque bueno pues cuando va bien o se hace bien pues no se nota todo va como debe ir como estudiante adolescente que eres en ese momento pues tú te crees que el mérito de tus logros es meramente tuyo te marcas unos estándares de cómo deben de funcionar las cosas de manera inconsciente te sale eso todo debe ser así y es lo que tú te crees y no es hasta que la situación cambia y esos estándares no se ven satisfechos que te das cuenta de cómo el funcionamiento del centro la dirección influye en tu vida porque por supuesto tus profesores influyen influyen muchísimo y eso es relativamente fácil de intuir porque son los que están contigo todo el día con los que más relación tienes o sea estando allí siendo todavía adolescente sabes que tus profesores influyen en ti pero no es tan fácil de notar cómo influyen tus jefes de estudios o tu director hasta que puedes hacer la comparativa ¿no? pienso yo recuerdo que en el centro en el que estudié la ESO conocí a mi jefe de estudios a mi director a todos les ponía cara nombres y sabía que podía acudir a ellos cuando los necesitara y ahí estaban siempre para resolver los problemas pero bueno cuando cambié de centro al centro en el que estudié el bachillerato el acceso a directores y jefes de estudios era bastante más difícil casi imposible de hecho y bueno no sabíamos ni sus nombres y bueno cuando surgían problemas que surgían con bastante más normalidad que en el otro centro es decir nunca había nadie que nos diera soluciones muy bien pues ahora que hemos visto estas tres intervenciones os voy a pedir a Miguel Ángel Mariano Cacin que hagáis bueno vuestros comentarios las observaciones que que os parezcan pertinentes en una primera instancia para luego poder ya entablar un diálogo entre todos ¿no? ¿Quieres empezar Miguel Ángel? cuenta una leyenda persa que al comienzo de los tiempos los dioses repartieron la verdad dando a cada persona un trocito para reconstruirla hace falta poner el trozo de cada uno humildemente voy a aportar el pequeñito trozo y os isto a que cada uno pongáis el vuestro porque verdad y comunicación serían las dos caras de la misma moneda bueno como habéis visto y aquí hay dos grandes tipos de directores los inclasificables y los de difícil clasificación ¿qué quiere decir? tantos directores como personas hay y al hilo de lo que se ha planteado quiero cuestionar siete cosas muy rápidamente primera es el lenguaje es una escalera y por la escalera subimos a la comunicación a la liberación pero por la escalera se baja se baja la confusión se baja la dominación y esto lo digo para esta cuestión ¿quién es un buen director una buena directora? ¿qué es educación? ¿qué es evaluación? y el problema no es que no nos entendamos el problema es creer que nos entendemos ¿es una buena directora una directora estricta? ¿una directora participativa? ¿una directora? ¿a qué llamamos buen director? yo escribí sobre este tema aparte de haber sido director y dar clases sobre esta asignatura varios años no hay nada mejor para aprender que tenían que enseñar algo y lo he titulado las feromonas de la manzana ¿por qué? porque las manzanas tienen unas feromonas que si tú metes en una bolsa frutas verdes y una manzana por la influencia persistente humilde de las feromonas las frutas verdes maduran una fuerza que hace crecer a la comunidad frente a directores tóxicos pues yo brindaría esta propuesta de directores educativos y de hecho la palabra autoridad proviene de autor augere autoritate hacer crecer de modo que el que silencia desanima castiga aplasta controla tendrá poder pero desde mi punto de vista no tiene autoridad educativa entonces mis verbos de la de la dirección pues serían coordinar dialogar escuchar aprender amar participar estimular pensar aceptar innovar sugerir investigar comprender proponer crear hacer crecer felicitar no apoyaría verbos como mandar decidir controlar exigir castigar imponer ordenar someter silenciar advertir representar tener privilegios lo cual nos lleva también a cuestionarnos que la educación Holderlin tiene una metáfora a mi juicio muy hermosa dice los educadores forman a sus educandos como los océanos forman a los continentes retirándose cuál es para mí el riesgo a negarlos pensar por ellos decidir por ellos responsabilizarse por ellos y por ellas esta es una primera cuestión segunda me parece muy importante que reflexionemos sobre los motivos que llevan a las personas a querer asumir cargos de dirección si son ricos pedagógicamente es fácil que el ejercicio profesional sea rico si son pobres es fácil que sean pobres en el ejercicio profesional y si son espurios es muy fácil que haya directores tóxicos tercera idea es a mi juicio muy importante hacer autocrítica y abrirse a la crítica la duda es un estado incómodo la certeza para mí es un estado intelectual ridículo yo soy padrino de varias escuelas argentinas cuando fui a tomar posesión de este cargo en una de ellas visité la escuela una escuela humilde y el director tenía en la puerta de su despacho un cartel que decía esta puerta está cerrada solo para que no se vuelen los papeles y en la mesa de dirección tenía un cartel que decía no me las sé todas el director el director cuando escribí la escuela que aprende no la que enseña la que aprende la abrí con una pequeña fábula cortita de Augusto Monterroso dice un día de los más calurosos del invierno el director de la escuela entró sorpresivamente al aula en la que el grillo maestro estaba dando a los grillitos una clase sobre el arte de cantar y entra en el momento de la exposición en el que el grillo le está diciendo a los grillitos que la voz del grillo es la más hermosa entre todas las voces puesto que se produce mediante el adecuado frotamiento de las alas contra los costados en tanto los pájaros cantan tan mal porque se empeñan en hacerlo con la garganta evidentemente el órgano menos indicado para emitir sonidos dulces y armoniosos y acaba así al escuchar aquello el director de la escuela que era un grillo muy viejo y muy sabio asintió varias veces con la cabeza y se retiró muy satisfecho de que en la escuela todo siguiera como en sus tiempos cuando se entera el grillo de que aquello es un error cuando se entera el director de que aquello es una falsedad si nunca se lo cuestionan si nunca se interrogan si nunca ponen en duda hacerse preguntas otra cosa que habéis dicho y que es evidente sin conocer el contexto no se puede plantear el texto ni entender el texto contexto neoliberal que contradice todos nuestros presupuestos que tendría que hacer que las escuelas fueran instituciones contrahegemónicas y los profesionales de la educación profesionales contrahegemónicos sé que es más fácil dejarse llevar que ir en contra Caterina hablaba del pez rojo yo creo que es muy importante ir contra corriente solo a los peces muertos los arrastra la corriente y es muy importante también conocer el contexto el contexto en el que está cada persona y cada escuela y cada institución una cuestión más el sentido de pertenencia yo fui director varios años y a mí me parece que el director o la directora pueden sentirse parte del poder ante la comunidad o sentirse de la comunidad ante el poder yo elegí desde el principio porque esa es mi postura ser de la comunidad ¿qué me pasó con el poder? me cortó la cabeza pero ¿qué dijo la comunidad? me escribió un poema que reproduzco en las fenómenas de la manzana que siempre que lo leo casi me despierta una y otra vez las lágrimas acaba así si la tristeza te invade el corazón compañero al haberte arrancado tan cruelmente de nosotros ¿qué temes? amigo si todos estamos contigo y una última cuestión directores directoras no hay forma más bella y más eficaz de autoridad que el ejemplo el ruido de lo que somos llega a los oídos de nuestros profesores de nuestros alumnos y de las familias llega con tanta fuerza que les impide oír lo que decimos me vais a permitir una pequeñita experiencia liberar las manos de objetos os voy a pedir ahora segunda cosa que me miréis y voy a pediros que hagáis algo ¿de acuerdo? en un segundo un segundo voy a pediros lo siguiente cruzad los brazos bueno esto es una cosa espectacular ¿qué estáis haciendo? os he pedido que crucéis los brazos y que habéis hecho lo que yo he hecho no lo que yo he dicho no os ha valido para nada para nada y no sois niños adultos directores directoras es espectacular lo hice lo hice en la ciudad de Guadalajara con 5.000 profesores tengo el vídeo de la grabación no hay ni uno que cruzase el brazo ni uno ni uno el ejemplo no podemos faltar al respeto a los alumnos y decirles al renglón seguido hay que respetarse unos a otros se lo podemos decir pero es tan inútil como lo que hemos hecho termino un señor tiene un huerto vende frutas una noche está cenando y oye ruidos en los árboles no hay tormenta no hay viento no hay lluvia sorprendido sale con una linterna a ver qué pasa y en uno de los árboles ve que hay un chico robando baja ahora mismo del árbol devuélveme lo que me ha robado es el pan de mis hijos ¿cómo te has atrevido a venir a mi casa a robarme? el chico baja le entrega el saco de la fruta que ha robado y entonces el dueño dice y ahora le da el móvil le da el celular delante de mí vas a llamar a tu padre y le vas a explicar lo que estabas haciendo y el chico en lugar de marcar el número mira para el árbol y dice papá baja que aquí hay un señor que quiere hablar contigo este hombre cuando baja le puede decir no se roba se lo puede decir un profesor perezoso falto de respeto falso de ilusión falto de amor les puede decir cómo tenemos que ser lo puede decir no me negaréis que es una burla y estoy muy de acuerdo con Catherine que esta es la profesión más difícil más importante y más hermosa que se le ha encomendado al ser humano en la historia trabajar con la mente y con el corazón de los niños de los jóvenes y para esta profesión tendrían que destinarse los mejores profesionales de un país no el que no valga para otra cosa me parece muy importante gracias Mariano si quieres hacer alguna algún comentario a todas estas cosas que que nos están planteando unos comentarios desordenados porque no voy a decir lo que dijo tal y cual yo la verdad es que cuando oigo y uso la palabra comunidad me siento incómodo lo voy a explicar hace ya casi 30 años hice una investigación que terminó en un libro sobre la participación educativa en la que yo entré pensando que iba a ver las carencias insuficiencias reclamar tener base encontrar base para reclamar más participación por supuesto de los profesores pero también de las familias incluso de los alumnos etc y el libro al contrario de lo que había pasado con los anteriores y pasó con los siguientes en lugar de ir directamente al editor cuando acabé de escribirlo pues estuvo sobre un fichero en mi despacho prácticamente un año no sabía qué hacer con él y no sabía qué hacer con él porque lo que había encontrado no me gustaba no era lo que yo quería encontrar no era lo que esperaba encontrar pero es lo que encontré y francamente creo que es lo que había y lo que hay y el título se llamó se tituló finalmente el libro la comunidad escolar crónica de un desencuentro la palabra comunidad es bonita es un buen deseo y yo lo comparto técnicamente no es muy adecuada sería más correcto decir asociación porque hablamos de una reunión de sectores que quieren ciertas cosas no todas las cosas juntos sino que quieren ciertos objetivos pero es verdad que está ahí vale llamamos la comunidad pero podríamos decir de ella lo que la va a ser de la materia que se transforma no voy a decir que se crea y se destruye por completo no lo hace como la materia pero se transforma y se transforma mucho y se acerca a las dos cosas hay factores que impulsan que haya una comunidad escolar o una comunidad educativa el instinto a todos nos gustan más o menos en mayor o menor medida pero los niños tenemos una una atracción por ellos por eso nos gustan los peluches las mascotas cualquier cosa que sea pequeña y necesite cuidado la profesión es parte del etos de la profesión que vamos a eso y del lado de las familias bueno pues lo mismo también claro cuando las familias se identifican con el centro lo que puede pasar o no si les ha tocado y suele pasar aunque puede estropearse si lo han elegido pero es un elemento de identificación y por supuesto la colaboración que pueda haber que pueda establecerse entre el centro y la familia pero hay también factores que operan en contra hay factores que operan en contra y que no hay que ignorarlos uno es la propia profesión Bernard Shaw dijo una vez que toda profesión es una conspiración contra el público es un poquito exagerado pero toda profesión es un grupo que dice esta competencia es mía y aunque sea a su favor quien la ejerce y quien decide y quien habla y quien va a organizar todo soy yo no usted vale por su bien es el viejo lema del despotismo ilustrado que aquí sería todo por el niño todo por el público pero sin el público en segundo lugar hay cosas específicas que operan en contra de cualquier forma de comunidad incluso profesional cuando yo entre bueno yo hice primaria como todo el mundo y ya de mayor viendo una foto del colegio me llamó la atención que en la fotografía de esta colectiva ponía arriba grupo escolar Ruiz de Alda se llamaba que un colegio grupo escolar grupo escolar pero si éramos cinco o seis aulas era primaria pero bueno esa expresión grupo escolar reflejaba toda una idea de la profesión y esa idea es que el maestro reina en su aula y nadie debe entrar ahí ni mirar ni controlar ni exigir ni el director ni mucho menos los padres los alumnos la familia la comunidad etcétera la realidad luego se ha hecho mucho más compleja pero ha quedado mucho de eso durante mucho tiempo se habló en Europa de lo que se denominaba la excepción ibérica la excepción ibérica consistía en que toda organización toda clase de organización en cualquier sector tiene dirección de un tipo o de otro de un tipo o de otro pero tiene dirección y decir tiene dirección quiere decir no que tiene un correveidile con la administración sino que tiene una persona o un grupo de personas que dirigen hasta cierto punto de una manera o de otra excepto España y Portugal Portugal abandonó relativamente ese modelo hombre el de España ha tenido algunos matices va por comunidad pero básicamente sigue siendo el lugar donde se sigue hablando de dirección democrática dirección participativa que en esencia quiere decir no dirección y eso es lo que estaba presente en la idea del grupo escolar aunque del grupo ya no tenía nada sino que era simplemente una escuela por lo tanto esa balkanización de que el profesor reina en su aula obra en contra de la comunidad obra en contra de la dirección y obra en contra de cualquier buen trabajo como lo hace también en el lado de las familias el que al fin y al cabo las familias lo digan o no están llevando a sus hijos a la escuela para armarlos para la competencia que viene después y están compitiendo a través de eso porque es una manera de obtener movilidad social o mantener ventajas sociales o en fin lo que cada uno busque y también del lado de la familia no olvidemos que es un servicio simplificando si un profesor se queda una hora más en la escuela eso es bueno para los alumnos o para los profesores a no ser que entre en estado catatónico pero si se va una hora antes es bueno para el profesor en todo servicio donde lo que recibe el público la ciudadanía me da igual como la llamemos es directamente un trabajo hay un conflicto latente entre la profesión o el grupo que da autor que ejercita ese trabajo y el beneficiario podemos reconocerlo o no podemos ponerle música pero da igual será siempre así ¿no? Segunda cuestión ¿qué quiere decir que la escuela deba ser o qué tipo de comunidad debemos crear en la escuela? Bueno yo soy de la opinión de que no tenemos mucho que inventar lo que tenemos es que adaptar lo que la sociedad quiere ser como ciudadanos podemos tener cualquier visión pero como agentes sociales agentes de lo público que somos en una escuela me da igual que sea pública o privada porque todas ellas son instituciones lo que debemos querer es lo que la sociedad quiere y lo que nuestra sociedad ha querido y no puedo opinar lo que quiera pero es lo que tenemos y es donde está nuestro relativo consenso es ser un estado de derecho donde se cumplen las leyes un estado liberal un estado democrático y un estado social y eso es lo que las escuelas tienen que ser si quieren ser comunidades lugares primeros de derecho es decir donde hay ciertas normas que se cumplen y el primero que debe hacerlo es el profesor no se puede exigir a los alumnos si no es visible ese cumplimiento por el profesor ¿liberal qué quiere decir? pues que hay un ámbito de libertad que evidentemente no es el mismo para un niño que para un adulto pero que no es un ámbito que se estrena a los 16 a los 18 a los 21 de manera espectacular pudiendo decir esto o lo otro sino que se va aprendiendo con pequeñas parcelas crecientes y de eso hay que ocuparse la escuela porque la escuela es la primera institución el primer espacio público al que el alumno va fuera de su familia democrático quiere decir participación y lo mismo hay que graduar esa participación pero hay que hacerlo y social quiere decir que las escuelas no sean ni guetos ni burbujas sino que sean microcosmos más o menos no digo representaciones no digo muestras estadísticamente representativas que eso no es posible pero microcosmos que recogen un poquito de todo lo que tenemos en sociedad llámese como se llame eso la tercera cuestión que quería plantear es que yo creo efectivamente que en la escuela se debe exigir un trabajo serio que eso a veces está en cuestión que no está claro pues es lo que estamos haciendo en ese terreno pero en ningún momento quisiera confundir exigencia con tradición ni con un tipo de organización la exigencia es una cosa que empieza por la autoexigencia del profesor que debe continuar en el alumno que debe continuar en la responsabilidad individual de los alumnos que debe continuar en la responsabilidad colaborativa pero otra cuestión es el tipo de organización escolar que adoptamos entonces aquí yo suscribiendo la exigencia de exigencia digamos la meta exigencia de casi bueno estaría más en desacuerdo en la cuestión organizativa yo creo que tenemos un tipo de organización que es lo que en su momento pensaron los monjes que venían del convento y dijo vamos a hacer lo más parecido que veamos a esto y que aceptó la sociedad naciente porque también se parece mucho a la fábrica que les está esperando ese es el aula ese es el aula que hemos heredado y yo creo que se está hoy prácticamente fuera de lugar hoy en día los espacios tiempos y recursos organizativos en las escuelas deben estar organizados de tal manera que puedan ser constantemente reorganizados y que la escuela en su ámbito la dirección en su ámbito el profesor en el suyo etcétera puedan reorganizar esos recursos eso es para mí lo que en algún momento he llamado la hiperaula contra el aula huevera o la necesidad de más escuela que también quiere decir más dirección y otras cosas y menos aula entendida como el aula tradicional etcétera entonces ahí hay que decir que claro efectivamente es muy importante el centro por eso no se trata simplemente de hablar de una comunidad abstracta sino concretamente cómo se organiza cómo se estructura y cómo funciona esa comunidad y eso quiere decir sobre todo el centro el centro hoy es el centro cuando mi abuelo daba clases mi abuela era la escuela había más escuela que él y los alumnos su hija mi tía que era la escuela lo mismo prácticamente eso ya no es así incluso en primaria un alumno tiene un montón de profesores monitores cuidadores no sé qué salidas y eso no puede funcionar igual entonces un centro que funcione un centro significa que tenga un proyecto es decir algo que guía a todos significa que tenga una dirección no entro si han de ser dos seis elegidos nombrados semi-semi etcétera yo creo que implica codocencia que me parece una de las formas más importantes y más efectivas de crear un sentido común un propósito común en la escuela formar a los maestros más jóvenes difundir la innovación proteger a los alumnos de la arbitrariedad frente a un educador solo en un aula cerrada etcétera y bueno y ahí también pues por supuesto la la participación y la apertura al exterior pero finalmente creo que esto requiere que lo situemos en el tiempo en que vivimos decimos escuela estamos hablando de cómo debe ser la escuela o la comunidad escolar etcétera ¿de qué escuela hablamos? ¿de qué escuela hablamos? yo para mí la escuela es una cosa que nació con los escribas aprendimos a leer aprendieron a leer y a escribir algunos se utilizó la escritura para diversos fines no voy a enrollarme con eso pero como había algunos tenían que escribir pues algunos tenían que aprender y se crearon escuelas pero había escuelas para escribas pues igual que los herreros aprendían a hacer herreros y los toneleros aprendían a hacer toneles etcétera la formación para un oficio con la porque llegó una tecnología a la comunicación que era la escritura que permitía plasmar en un papel las cosas fijarlas enviarlas a otro lugar verlas 15 días más tarde ser más inequívocos etcétera eso es una tecnología después llegó otra que fue la imprenta llegó unos miles de años después y al cabo de 200 años de imprenta se pensó que se debía y se podía reformar la escuela con eso y al cabo de 500 años se pensó o se pudo decir que ya estaban generalizando eso el sistema escolar que no es lo mismo que cuatro escuelas para escribas es el producto de la imprenta y además está organizado alrededor de la imprenta se creó haciendo programas comunes para los alumnos normalizando en las escuelas normales a los maestros y haciendo todo ello alrededor del libro de texto que es la versión degradada controlada y aduce un delfine del libro no es un libro es un libro muy especial y hoy tenemos otro contexto tecnológico enteramente distinto tenemos otra revolución más radical mucho más rápida que no se toman miles de años como la escritura que no se toman cientos como la imprenta sino que llega ya a todas partes y que en términos escolares estaría materializada incorporada en lo que llamaré por llamarlo de algún modo el artilugio el artilugio es una cosa más o menos de este tamaño o de este da igual mejor de este y mejor es un teclado depende de las edades pero es una cosa que reúne toda la información del mundo si queremos y además de manera interactiva como quería Sócrates y se lo reprochaba a la invención de la escritura que no era interactiva reúne software que es lo que le permite ser multimedia es decir incluir todos los medios los que le gustan a la escuela los que no le gustan los que acogió los que abandonó los que trajo la revolución electrónica de mediados del siglo pasado todo ello junto mezclables etcétera etcétera y además la conexión a internet que hace que nos relacionemos con todos los demás y que podamos meter en el cacharrito todo lo que no está ya en él y eso requiere otro tipo de organización y demanda otro tipo de organización no es posible dejar eso fuera si lo dejamos fuera lo único que hacemos es provocar un choque tremendo entre la vida del alumno dentro de la escuela y la vida afuera por supuesto que el alumno puede aguantar eso yo de vez en cuando que no soy creyente me voy a un convento de estos que tienen hospedería para estar tranquilo unos días pero eso no quiere decir nada no quiere decir que quiera ese tipo de vida como tampoco que me encierre una biblioteca quiere decir que quiera ese tipo de vida quiere decir que en ciertos momentos me vale ese tipo de actividad pero una institución que acoge a todo el mundo desde los tres años o los dos hasta los dieciocho como mínimo si las cosas van bien y más si van muy bien no puede permitirse estar al margen de lo que sucede en la tecnología porque si lo hace bueno lo único que pasará como dice ese viejo lema si no aprendes a programar te programarán bueno no es que haya que aprender a programar pero si no aprendes a moverte con eso te moverán entonces ese para mí es el desafío ahora la escuela ya no puede ser un santuario ya no puede ser una réplica de un convento sino que tiene que estar abierta a lo que se hace en la otra comunidad la que está afuera en la sociedad en las redes quiero decir en la internet etcétera etcétera y para mí una buena comunidad es la que controla esos un buen sistema no es una máquina cerrada es una es un mecanismo que controla sus insumos y sus exumos que controla realmente que sabe qué hacer con lo que entra y lo que sale no que se cierra sino que gestiona su relación con el exterior nada más gracias bueno habéis sugerido muchísimas cosas pero una que yo creo que encaja mucho con el tema es esta idea de que la profesión docente es una profesión que nos han transmitido como algo muy individual como cada uno de nosotros en nuestra aula es el reino y creo claro lógicamente que no podemos esperar que con dos docentes o tres o cinco que haya en un centro que sean superhéroes digamos vayamos a conseguir las metas que nos proponemos yo le quería preguntar a Catherine porque su contexto es distinto en un sistema donde la dirección está más respaldada o es más fuerte ¿cómo trabajáis la idea si es que lo hacéis de que los docentes formen un equipo que trabaja unido? bueno en nuestra escuela en Michaela trabajamos mucho de esa manera muy unificados como equipo el problema es que a veces se abandona a los profesores y se les espera de ellos que creen sus propios recursos para gestionar el aula para gestionar las conductas que deben tener cuando en realidad cada persona es diferente cuando yo hablo de coherencia y de mantener la coherencia y cuando digo que como líderes de la escuela tenemos que mantener un entorno coherente me refiero a que cuando existe esa coherencia entre los profes los profesores más jóvenes más nuevos o más débiles o que no tienen mucha experiencia y que a veces les cuesta gestionar el aula pueden apoyarse en esa coherencia porque para los niños la predictibilidad de un aula donde saben cuál es el sistema de conducta y el sistema de enseñanza les facilita no sólo tener una buena conducta sino involucrarse con lo que están aprendiendo que quieran aprender ahora bien es complicado hablar en el vacío por eso invito a todos a que vengan a conocer nuestro colegio en el Reino Unido tenemos unos exámenes a nivel nacional a la edad de los 16 años que son parecidos a los de España es decir cualquier alumno del sistema educativo tiene que pasar la selectividad y allí desde que empiezan el bachillerato o el nivel superior a los 11 y terminan a los 16 pues se determina cuánto en teoría cuánto ha aprendido y a mí me parece una en cuanto a esta controversia de volver al sistema más tradicional con recompensa y castigo a otros sistemas nuevos propuestos pues nosotros tenemos un abordaje urbano de zonas poco privilegiadas con muchos mucho conflicto social el año pasado hemos tenido el mayor progreso que haya tenido cualquier institución de bachillerato en todo el Reino Unido entonces cuando digo que lo que hacemos funciona lo digo porque trabajamos en un área trabajamos en algo que no está de moda no está de moda ser tradicional no está de moda dejar la tecnología fuera del aula y si le preguntas a los profesores si tienen altas expectativas de los chicos y si son estrictos con los chicos logran cosas o se logra más dejándolos a su aire en un mundo como el mundo en el que vivimos actualmente es hora de cuestionar esas ideas y preguntarte todos los amigos que tienes que tienen hijos que exhiben una buena conducta en que sistemas basan en que sistema basan su educación en casa la formación de los niños ofrecen un entorno predecible para el niño porque hay que recordar que los niños tienen poder de agencia los niños son agentes tienen la posibilidad de escoger entre lo que está bien y lo que está mal y cuando se lo explicas y cuando les explicas que se hacen lo correcto tienen una recompensa y si no hacen lo correcto esto tiene consecuencias los niños toman sus propias decisiones y yo os prometo que cuando se hace esto sobre todo con los chicos que vienen de entornos no privilegiados es más fácil ayudarlos colocándolos en un entorno donde pueden aprender los hábitos que ya nosotros tenemos como sentarse calladito a escuchar una lección y aprender absorber todo ese conocimiento que luego les permitirá llevar una vida más aventajada que la que tienen si lo que yo digo parece difícil de tragar pues quien pueda permitirse venir a Londres les invito a que vengan a conocer el colegio a los niños para que vean lo contentos que están lo amados que son y que se sienten en un entorno que les hace responsables de las consecuencias de lo que hacen es lo único que hacemos cuando digo que somos estrictos me refiero a que establecemos las consecuencias de los actos de cada quien y tenemos un listón muy alto para estos niños que para los niños de familias desaventajadas son importantísimos porque les ayudamos a sentirse mejor consigo mismo no queremos que sientan que sentimos lástima por ellos preferimos ser duros en el momento y tener un listón muy alto en lugar de darles excusas para no tener el mejor rendimiento y yo os prometo que es la mejor manera de tratar con niños de entornos desaventajados y difíciles porque tenemos muchísimas cuestiones de las que hablar pero veo en el temporizador que ya estamos fuera de tiempo así que muchísimas gracias a los cinco por habernos acompañado y ahora Lidia os cuenta lo que continúa os animo a que sigáis este debate fuera tenemos ahora descanso entonces que os acerquéis y que podamos seguir esta conversación fuera tenemos un café hasta y trece entonces volvemos por favor puntuales gracias reempezamos y pasamos a las conclusiones hablaré en portugués quiero agradecer a todos los del panel para que en tan poco tiempo haga una síntesis de todas las mesas cada director o directora decir que los directores mueven el mundo a través de sus creencias y quien no crea no logra liderar el territorio de la educación y ahí logran aunar a todos en sus equipos construir líderes que hagan que una escuela evolucione y la escuela hoy en día no se puede disofiar separar de la sociedad no no es posible hacerlo a no ser mediante guetos yendo un poco contra lo que ha dicho Katherine yo soy apologista de las tecnologías digitales pero hay muchas escuelas que prohíben incluso los móviles a sus alumnos sin embargo se ve que estos instrumentos y herramientas digitales promueven nuevos aprendizajes y producen nuevas competencias que de otra forma no era posible promueven procesos de compartir y colaborar que hace 40 años no era posible así que las tecnologías y esto es lo que se ha también planteado a lo largo de ayer y hoy es una de las más importantes pero la más importante se refiere al movimiento y qué movimiento es este que deben hacer las comunidades y promover el movimiento tiene que ser síncrono no es un tren en el que unos van detrás de otros no primero deben ir quizá algunos liderando antiguamente era así y quienes iban detrás tenían que acompañar pero debemos ser contra el sistema a veces hay que salirse del tiesto incluso como se dice y Ice Neil decía Catherine que escribe libros muy curiosos como Libertad sin Miedo libros de 1970 ya han pasado muchos años casi 50 y yo devoraba esos libros y tal como decía Catherine que ella proponía que los niños iban a clase y luego hacían lo que querían pero decía O'Neill que algunos incluso habían logrado ser ministros de Reino Unido bueno hay muchos modelos pero las escuelas presentadas por Irene y Nuria son escuelas con muchos alumnos con algunos problemas y con falta de recursos pero ello nos lleva a creer que la capacidad de liderar logra cambiar el mundo el hecho de que la escuela apoya la comunidad en donde se inserta en donde está con necesidades incluso especiales lleva a que la escuela le dé importancia a esa sociedad los liderazgos son importantes porque la escuela tal como se ha dicho no debe ser un gueto es un elemento activo del desarrollo de la comunidad en donde está de los alumnos de los profesores de las familias de los funcionarios del personal no docente que también deben ser parte activa de esa comunidad y cuando pensamos en la escuela olvidamos a los funcionarios administrativos etcétera pero están y son parte importante de la escuela para que todo lo demás funcione es importante que los colegios y los liderazgos desarrollen todo lo que se refiere a la innovación sí pero teniendo en cuenta los que son los pilares básicos las columnas de la sociedad la libertad la democracia la capacidad de participación esto por citar algunas de las palabras que aquí se han proferido la escuela no puede ser un gueto y para que ello ocurra o para que no ocurra para que no sean guetos para que la comunidad escolar no sea un gueto hay que haber tiene que haber inclusión y esa escuela tiene que estar incluida para y por la comunidad sino la escuela no cumple su principal papel que es desarrollar la comunidad en donde se inserta muchas gracias